Música A pesar de que Nicolás Maduro anunció en 2013 la creación del Viceministerio de la Suprema Felicidad Social, Venezuela se ubicó este año entre los países más infelices del mundo. Por eso salimos a consultar con los caraqueños si creen que el venezolano es feliz o no. Veamos. Claro que somos felices con todas las creencias que tenemos. Bueno, porque no tenemos alimentación, no tenemos una buena alimentación, no contamos con unos buenos recursos económicos, no tenemos buenos servicios básicos. No puede ser infeliz, el hecho de que exista una situación adversa no significa que somos infelices. El Informe Mundial de la Felicidad es una publicación de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se basa en datos de encuestas globales de personas en alrededor de 150 países. En el puesto 108 quedó ubicado Venezuela en esta clasificación. La diferencia de lo que nosotros podemos pensar, que Venezuela es uno de los países más felices del mundo o donde el venezolano se siente muy feliz en su espacio, no es así. Nosotros en las últimas ediciones de esta encuesta hemos ido descendiendo en los lugares, pero hay que resaltar que nunca tampoco hemos estado en los primeros lugares. Los venezolanos no son los más felices del mundo. Sin embargo, teníamos una percepción positiva del país, del bienestar y de la felicidad. La investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela explicó que los venezolanos han sufrido una recesión económica en los últimos años, que cambian los indicadores de bienestar. Como una recesión muy importante que ha empujado a la gente a irse, tanto del país a quedarse sin empleo o con condiciones de empleo muy precarias o con un salario que no cubre tu canasta básica, con una hiperinflación. Así que el bienestar tiene componentes objetivos que tienen que ver con estos indicadores económicos. O sea, realmente tenemos un país próspero, un país donde tú tienes perspectivas de buscar un mejor empleo o no. En 2013, Nicolás Maduro expresó, Decidí crear el despacho de viceministro y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Chávez y a nuestro Bolívar para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Sin embargo, las estadísticas de las organizaciones no gubernamentales demuestran el bajo bienestar que experimentan los venezolanos. Cádiz es peor. No hay trabajo, no hay nada, no hay servicio, no van a decir. Todos los somos, todos los somos, por culpa de esta mal llamada revolución. Que esto no es revolución, es una revolución para un grupito de ellos. Se hacen millonarios y después los murieron los niños, en los hospitales, las embarazadas, parturientas, muriéndose. No hay como, no hay asistencia. Los especialistas en salud mental aseguraron que la crisis económica, las fallas en los servicios públicos y la tristeza fueron los factores influyentes para que Venezuela se ubicara en el puesto del país más infeliz de Latinoamérica. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Desde Caracas, Venezuela, María Alemania, María Martínez, María Martínez, Ángela menudo, Antes de Caracas, Venezuela, María Martínez. Airport Long, please.